El funeral del rey Bumibol Adul Yadej, también conocido como Rama IX, pone fin a un largo y sentido año de luto. La junta militar que está en el gobierno ha destinado alrededor de 90 millones de dólares para el funeral del hombre considerado el faro de la estabilidad de Tailandia. Su cremación mediante el rito budista ha dado inicio a la era de Mahabajiralakon o Rama X, hijo del difunto rey. . En el año pasado, en el año pasado, en el año pasado, El 26 de octubre, miles y miles de devotos todos vestidos de negro, derramaron ríos de lágrimas y rindieron homenaje al carruaje, que con un peso de 13 toneladas y tirado por 200 hombres, transportaba a su ex soberano hasta el crematorio de San Amlua, la enorme plaza adyacente al gran palacio real. Bumibola Dulyadev, que durante sus más de siete décadas de reinado, fue venerado como un semidios, fue el monarca que más tiempo gobernó en el mundo. El rey Mahabajiral Kron asistió a la ceremonia en el crematorio, una estructura dorada de tres plantas que representa el Monte Meru, el centro del universo en la cosmología budista e hindú. El rey Mahabajiral Kron, El rey Mahabajiral Kron, El rey Mahabajiral Kron, y la ceremonias que se han organizado en todos los rincones del país. La cremación del soberano se ha convertido en una verdadera fijación para los tailandeses. Solo en la capital, Bangkok, en las varias ceremonias organizadas en todas partes, desde templos budistas hasta centros comerciales, la gente ha llevado al menos 10.000 flores a sus gigantografías. Fueron cinco días de ceremonias, funciones religiosas y espectáculos desde el 25 hasta el 29 de octubre. Las cenizas y los huesos devueltos al palacio el 27 de octubre descansarán en el Templo del Buda de Esmeraldo, el templo más sagrado de Tailandia. Debido al temor de una congestión de la ciudad por la excesiva afluencia de devotos, las autoridades prepararon unas 90 réplicas de cremación en los principales centros turísticos del país. Solo en Bangkok, el personal de seguridad, incluidos policías, militares y voluntarios de protección civil, ascendió a casi 80.000. El rey Mahabharad Khroum, que llegó al trono a los 65 años, aún no suscita el mismo afecto que su padre. Después de una larga carrera militar, ha pasado la mayor parte de su vida adulta en el extranjero, sobre todo en Alemania. Convertido en rey tras la muerte de su padre y todavía sin la ceremonia oficial de coronación, que tendrá lugar en diciembre, ha hecho una serie de enmiendas a la Constitución que han aumentado sus poderes soberanos. Gracias.